La policía llegó a la policía. Pues es ese percal, el hombre subido en el tejado, y lo podemos ver en las imágenes conseguidas esta mañana por mi compañero de Usturiza. La policía entró en el colegio, intentaron evitar que continuara autolesionándose, como no fue así, él rompió una botella de vidrio, con ese cristal roto se provocó varios cortes, decidieron subir a ese tejado y es ahí cuando pudieron pararle. Él ya se había provocado varias lesiones, tuvieron que taponarle las heridas y afortunadamente, por suerte, los servicios de emergencia lograron trasladarlo al hospital y allí se recupera de todas estas lesiones. Momentos de muchísima atención las que se vieron aquí esa tarde en el barrio de Entrevías.